Hola, buenos días. Bienvenidos a esta videoconferencia del día 20 de enero de 2020. Esperamos que sea de mucho éxito y estemos bastante familiarizados también con los productos. Para eso se trata, para que estemos bien documentados de ello. Amelia, buenos días, bienvenida. ¿Me escuchas? No te escucho. Ya, doctor, buenos días. Ok, buenos días, muy bien. Ahora Manuel, él siempre es muy madrugador. Ahora se nos quedó dormido Manuel. No, quién sabe qué pasaría. Tengo dos Amelia delgadas por aquí, tengo una familia delgado y una Amelia delgado pulido. Es que me pidieron al entrar, cuando da uno el ID, que pusiera mi nombre. Bueno, muy bien. Entraron dos Amelia, entonces. Era como le hago. Ahí viene Manuel. Muy bien, mira, aquí está llegando Manuel también. Este, ¿cómo estás Manuel? ¿Qué dices? ¿Qué hay Luis? Buen día. Buenos días, bienvenido. Ahorita te habíamos extrañado. Dije, oye, pues Manuel no llegó temprano ahora. Muy madrugador siempre. Es que estaba correteando una tacita de café. Ah, muy bien. Bueno, yo la correteé desde más temprano. Ya, es más, ya creo que ya me la estoy acabando mis test. Es que, bueno. Todavía tiene, todavía tiene. Lo que pasa es que también estábamos desde muy temprano ya haciendo actividades, este, ya en la computadora. Y, este, pues bueno, pues, todo se empieza a dar. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Con fríos. Yo los veo con frío a todos. Bueno, aquí, aquí en Monterrey hace frío. Es que es normal. En esta época del año. Pero, pues, está bien agradable. No ha bajado de 8 grados. Está muy agradable. Está muy bien. No estamos allá como ustedes estaban allá. Antes allá en Toluca. ¿Dónde estaban allá? Sí, Toluca, doctor. No, ese lado ahí. Está frío, ¿verdad? Ahorita debe estar bien frío ya, Toluca. Bastante, bastante frío, doctor. Muy bien. ¿Cómo vas, Francisco, contigo? ¿Cómo vamos contigo? Con muchos altibajos, pero ahí voy. Mucho quiere decir, este, el, lo que comemos. Mucho quiere decir lo que hacemos diariamente. Entonces, este, bueno, hay, todo lo sabes. Hay que ir viendo todo eso. Y hay que ir regulando todo lo que tenemos a nuestro alrededor. A veces, este, se nos hace caro comprar un pollo orgánico. Y la verdad es que el pollo orgánico es mucho mejor que cualquier pollo que nos encontremos por ahí. Entonces, ahora, ¿qué tanto pollo? ¿Cuántos pollos te puedes comer en una semana? No, pues, un pollo dura tres semanas o más. Ya ves. Entonces, pues, yo creo que vale la pena comprar cosas orgánicas. Cosas que valgan la pena. Yo te decía yo hace mucho tiempo, inclusive a todos los que han estado en tu caso, que consigan, pues, alimentos que se hagan normales. O sea, no tanto procesados. Sino, si vas a comprar el maíz, pues, que sea alguien que lo está sembrando por ahí cerquita. O, es más, es muy difícil que alguien te vaya a decir que cuando compras en un supermercado que el maíz completo, pues, viene alterado. Pues, es difícil, ¿no? Entonces, es difícil que te lo alteren. Pero, bueno, pues, la idea principal es que sean alimentos completos. Alimentos también que estén ahí cerca, que los puedas conseguir, que sean alimentos frescos. Eso es bien importante. Sobre todo que no haya procesado alimentos procesados porque se echan a perder. O están, están en alguna situación que no conviene para muchas personas, ¿verdad? Es, por ejemplo, contigo. Sí, comemos pura, todo natural. Muy bien. Sin proceso. Muy bien. Eso, desde ahí debe ser el comienzo. Es más, este, eso de comer cosas naturales es importantísimo. Y, sobre todo, que nuestra dieta sea muy rica en cereales, en frutas, verduras y legumbres. Sí. Ir quitando muchas otras cosas que no nos van a servir, que nos hacen daño. Entonces, vamos a ir quitando todo eso. Hay mucha gente que yo conozco que hasta toda su vida fueron cárnicos. Comían carne en la mañana, carne en mediodía y carne en la noche. Pero hay gente que no lo aguantamos. Yo, cuando menos, yo no proceso tanta carne. Me empacho de tanta carne. Es más, sí, es cierto. Yo como máximo una vez en el día carne, o sea, en la mediodía. Y si es que, este, hay carne así ya, procede. Ah, que todos quieren carne. Yo prefiero otra cosa. Porque, de verdad, la carne es pesada. Entonces, así como la carne, que está procesado todo eso, pues, bueno, ya mejor prefiero otra cosa natural. 100% natural. Sobre todo, como te digo, cereales, frutas, verduras y legumbres. Eso es lo principal. Y entre los cereales, los granos. Los granos, este, que, pues, podemos sustituir muchas cosas de por ahí. Y, inclusive, yo les decía hace tiempo en una videoconferencia, que hay una molécula que se forma entre dos cereales muy importantes, el frijol y la tortilla. Y que tiene un grado muy alto. Casi lo podemos comparar con la carne. Entonces, bueno, tenemos nosotros en México una muy grande variedad de comida. Y, pues, es nomás de empezar a escoger lo mejor, ¿verdad? Es lo que nos hace más, lo que nos hace menos daño y que nos hace mejor a nuestro organismo. Muy bien. Eso estamos. Voy a compartirles un poquito de lo que traemos para el día de hoy, para que, pues, podamos, este, ir avanzando. Ahorita les quiero compartir acerca de un producto que, pues, bueno, ya lo tenemos aquí en pantalla. Este producto es el granada arándano, que ya hemos platicado en alguna ocasión acerca de él. Es una fórmula que contiene granada arándano y la coenzima Q10, aparte también que contiene aloe vera. Ahora, esta es la información de este producto. Los antioxidantes son sustancias vitales, ya que son los encargados de atrapar a los radicales libres que produce nuestro cuerpo y que interfieren con el buen funcionamiento de este, ayudando a prevenir enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Entonces, déjeme. Esta es la presentación que tenemos del granada arándano. Es una presentación de un litro. Y que contiene, bueno, pues, la granada. También contiene arándano. Y contiene la coenzima Q10. Es, aparte, también contiene aloe vera, que eso no lo tengo por aquí en esta presentación. Pero, pues, la granada posee una gran capacidad antioxidante. Ayuda a prevenir numerosas enfermedades, incluidas las neurodegenerativas, las cardiovasculares y el cáncer, así como el envejecimiento prematuro. El arándano es una de las frutas más saludables, ya que contiene proantoacioninas, las cuales son compuestos naturales con propiedades antioxidantes y antiadherentes únicas del arándano. También contiene la coenzima Q10, llamada también uviquinona. Es vital para la producción de energía. Es un potente antioxidante y mejora la oxigenación celular. Entonces, los compuestos del tónico son la coenzima Q10, que tiene una actividad terapéutica, que es un poderoso antioxidante muy útil para quienes padecen con problemas cardíacos. Y la distrofia muscular o la presión arterial alta también. También contiene granada, que su principio activo es el ácido elágico, que tiene una actividad terapéutica, que es un potente antioxidante, previene enfermedades cardiovasculares, antiinflamatorios, es antiviral también, reduce las infecciones también. Y el arándano, que el principio activo ya lo platicamos ahorita también, pero que la actividad terapéutica es que es antioxidante, ayuda a fortalecer las defensas del cuerpo, protege las células del cuerpo de enfermedades cardiovasculares, y también es antiadherente, que ayuda a prevenir enfermedades del aparato digestivo, como úlceras estomacales, y ayuda a prevenir infecciones en las vías urinarias también, que ese es para lo que se hizo más bien este tónico, granada, arándano. Entonces, contiene polifenoles, que son grandes antioxidantes, contiene vitamina C también, que pues nos ayudan a eliminar todas las, todo lo que no nos sirve en el organismo, aparte de células muertas. También contiene manganeso, que nos ayuda a fortalecer el organismo completamente, y digestivos también. Y contiene calcio, que nos ayuda a fortalecer mucho en nuestra manera de ser, sobre todo en huesos, dientes, pues cosas para que esté sano nuestro organismo también. Esta es la presentación, granada, arándano, con enzima Q10. El tónico este, ayuda en conjunto a aumentar la energía y resistencia, la vitalidad, y a promover un sistema inmunológico sano, favoreciendo de esa manera, a tener una mejor calidad de vida. Es un potente antioxidante, aumenta la energía, resistencia y vitalidad del organismo, promueve el sistema inmunológico sano, previene enfermedades cardiovasculares, reduce infecciones por hongos, virus y bacterias, protege las paredes del tracto gastrointestinal, previene infecciones de las vías urinarias, es antiinflamatorio también. Lo podemos utilizar en muchos de estos aspectos. Este es bastante interesante, es muy, muy versátil este producto. Como consejos y recomendaciones, también, pues, sigue una dieta balanceada, realizar regularmente una rutina sencilla de ejercicios, toma diariamente al menos ocho vasos de agua, evita el consumo de alcohol y tabaco, duerme al menos ocho horas diarias, y consumir, pues, también un mínimo de una onza al día de este producto, la presentación es de un litro. No he hablado, pues, todavía del aloe vera, ya que hemos hablado en muchas otras ocasiones, pero sí voy a considerar ahorita, algunos cuestiones que, unos tópicos que me encontré en internet, y me gustaría irlos enlazando junto con este gran producto, granada arándano con encima Q10. Este contiene también aloe vera. ¿Para qué sirve? Pues, para muchísimas cosas. Este producto es importantísimo en la vida. Déjenme también pasar un poquito de información de lo que encontré en internet, y sí me gustaría verlo, porque vale la pena, vale la pena, este, ir viendo, sobre todo, para qué, y qué contiene, y cómo lo vamos a usar. No sé, tantas, tantas cosas importantes. Déjenme pasar esta información. Aquí tenemos, como lo estamos, pues, viendo en nuestro, en nuestro catálogo de productos, es que es, es un producto que es muy benéfico en la salud, en muchas cosas. Primero, porque es antioxidante, nos va a servir a eliminar todos aquellos radicales libres que tenemos en el organismo. Es también anticancerígeno. También ayuda a mantener una buena energía, una resistencia y vitalidad en el organismo. O sea, para nuestro trato diario, para nuestra cuestión diaria, de manejo diario de nuestro organismo, funciona perfectamente. Promueve un sano sistema inmunológico. O sea, no nos vamos a enfermar tanto, o nos vamos a enfermar y rápido va a haber curación. Previene también enfermedades cardiovasculares. Para ahorita, pues, muchos de los problemas en México es que la gente de repente está bien y de repente ya se murió. El corazón falló. Bueno, aquí nos va a ayudar mucho en todo ello, sobre todo para esa mala alimentación que llevamos. también es un antiinflamatorio. Este es un antiinflamatorio suave para cuando tenemos algunos procesos, por ejemplo, que no vemos, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, tenemos muchas veces inflamaciones de los bronquios, bronquiolos, adverbios pulmonares y aquí lo podemos estar reduciendo en un mínimo toda la inflamación. también protege las paredes del tracto intestinal. Es muy bondadoso también con todo el intestino y nos va a ayudar inclusive a ir al baño mejor también junto con el aloe vera que contiene y que esto es maravilloso. El aloe vera voy a hablar ahorita aparte junto con esto, pero vale la pena verlo. Previene infecciones en las vías urinarias también que es precisamente para lo que se hizo este producto, pero es tan versátil que no solamente es para las vías urinarias sino para muchas otras cosas más también. Reduce infecciones por hongos, virus y bacterias sobre todo en la piel. Entonces vale la pena, es un producto que debemos de tenerlo por aquí a la mano. Aquí es como lo tenemos en nuestra sección del tríptico y aquí lo tenemos al final de los tónicos y aquí ya está pues en cuánto cuesta al público y para qué es y cómo lo vamos a usar. Vale la pena tenerlo, les digo, es un productazo, siempre les digo, es un productazo, bueno, pues es que la verdad estoy maravillado siempre con este tipo de productos. bien, déjame ver aquí en internet para lo que tengo para ahorita, miren, primero, aquí encontré este, dice aquí ocho propiedades imperdibles de la aloe vera, pero son propiedades que ya científicamente están comprobadas, bueno, pues sabemos que tiene vitaminas como la A, la C y la E, pero sirve para muchas cosas, el aloe vera contiene compuestos bioactivos que mejoran la salud primero y aquí vienen algunas vitaminas, minerales, aminadas y antioxidantes que contiene, sirve para bajar de peso también, dos, el aloe vera como tratamiento de las úlceras bucales o aptas es buenísimo, el jugo de aloe vera puro reduce la placa dental tanto como los encuajes bucales, como los cejuegos bucales y tenemos por aquí que el aloe vera puede mejorar la elasticidad de la piel y ayudar a prevenir las arrugas también, el aloe vera acelera la curación de quemaduras, el aloe vera tiene potentes propiedades antioxidantes y antibacterianas, el aloe vera puede reducir los niveles de azúcar en sangre en personas diabéticas y el aloe vera puede ayudar a tratar el estreñimiento como decíamos ahorita también, aquí vienen otras propiedades en esta otra página que pues he encontrado muchas propiedades y beneficios del aloe vera y sobre todo es algo importante en la vida y para el diabético es algo que tiene que estar constantemente con ello, aquí vienen algunos usos y recomendaciones y los beneficios del aloe vera y pues nos vienen muchas de las propiedades del aloe vera y cómo vamos a hacer los tratamientos y qué es lo que contiene aquí contiene vitaminas B1, B2, B6 y B12 la provitamina A también la vitamina C la vitamina E aminoácidos esenciales aminoácidos no esenciales enzimas del aloe vera bueno tiene una cantidad muy grande de nutrientes minerales y oligoligamentos del aloe vera es el hierro el calcio el magnesio el manganeso el selenio el no sé tantas otras cosas y pues nos va a ayudar a muchas cosas bueno el hierro ya sabemos que ayuda al sistema circulatorio y sobre todo al sistema inmunológico el calcio es un elemento que necesitamos para huesos y dientes magnesio protege protege a nuestro organismo de las enfermedades del corazón de los vasos sanguíneos además evita la sobreexcitación de los nervios y los músculos y el manganeso que es ideal para desintoxicar el cuerpo adicionalmente ayuda a generar la generación de sangre huesos y tendones que hablamos acerca de él también el selenio bueno tiene tantas propiedades este producto que podemos ir viendo cada una de ellas y sin cansarse es importante en la vida este producto muy bien algo que quieran agregar acerca de este producto Manuel fíjate Luis hace rato que estabas comentando lo de la nutrición en relación con cosas naturales yo recuerdo cuando era niño que alguna vez fui niño si es que hace tantos años que ya nos acordamos Manuel si se acuerda este yo iba a la carnicería y en aquel entonces no había de que este cuando llegaras ibas a encontrar lo que lo que querías todavía no llegaban de matar en fin una serie de circunstancias que era actual en el momento y ahora cuando vamos a un súper al que sea vamos a comprar carne en en tránsito de putrefacción mucho mayor que cuando cuando íbamos a la carnicería en estas condiciones el pollo igual eran pollos de patio como se se conocían ahora los los pollos que nos comemos nunca caminaron si y de veras este ahí donde están nacen crecen y se mueren y luego no los comemos y como quiera te lo dan entonces ahora le han puesto a la carne a cualquier tipo de carne conservadores antibióticos o bien los inyectan con geles para que se vean más grandes y aumente el peso una serie de circunstancias que de verdad no nos conviene este comer carne llenos de químicos y de cosas este que realmente el organismo va a rechazar fíjate tú has señalado con insistencia que no tomemos lácteos lo que pasa es que muchos de los alimentos procesados contienen lácteos y hay veces que no leemos las etiquetas y no nos damos cuenta así es y poquito que sea en algunos padecimientos yo que soy asmático pues debo de cuidar mucho eso porque pues son grandes productores de flemas la leche y sus derivados y hay quien piensa un pedacito de queso siempre es un pedacito de queso todos los días y ya cada quien ¿no? yo aquí conozco a alguien y lo estoy viendo que no podía dejar de tomar leche bueno lo que nos dan como leche no es ni siquiera leche quien se que será ese mugrero pero la verdad es que hay cosas que realmente nos están haciendo daño y hay que quitárselas ahora aquí tenemos productos muy buenos en Sanax Sanax nos ha mejorado la vida en un porcentaje muy alto no puedo decir más de 100% porque dicen 1000% el 100% es el total la verdad es que si nos ha mejorado muchísimo la vida pero en una cantidad extrema como vimos ahorita acerca de por ejemplo la carne la gente lo que está produciendo está tratando de enfermar a la gente poniendo cosas para ganar más dinero y la gente se enferma y se muere y nosotros estamos tratando de que la gente viva y que sea mejor entonces tenemos productos especiales para ello uno de ellos es este el granada arándano con enzima Q10 y aloe vera es un producto tan versátil que lo podemos utilizar para lo que sea para lo que sea no importa para que sea si lo queremos utilizar porque traemos un afta en la boca nos va a servir hacer involuciones de este producto estarlo manteniendo en la boca por un tiempo para que se limpie y se va eliminando estas aftas también para todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el leano nos va a servir para curación de todo ello por todas las propiedades que tiene ahorita lo acabamos de ver para la piel es tomado y puesto por fuera vale la pena o sea es un producto que es maravilloso para todo lo que lo que vamos a utilizar entonces se hizo sí para las vías urinarias específicamente pero para todo sirve no solamente para vías urinarias doctor Amelia una pregunta para digamos una persona que estuviera con problemas gástricos pues sí con gastritis todo esto en extremo este se le puede potenciar con 16 GS y también que tomara granada arándano digamos yo creo que sería la combinación Amelia sería una combinación perfecta ya que el granada arándano este va a servir para todo el tracto gastrointestinal pero el 16 GS pues en este caso de gastritis nos va a ayudar mucho a eliminar el helicobacter pylori verdad que es uno de los precursores de la gastritis si este doctor si es cierto eso yo por eso entré a Xanax y ese fue el primer producto que probé 16 GS porque tenía años de gastritis y nada me la quitaba a ver cuéntanos tu historia porque ya sabemos entraste aquí a Xanax por la gastritis ya tomaste tu 16 GS y que te sucedió bueno este yo ya iba a ir al laboratorio para que me hicieran la prueba si tenía helicobacter pylori entonces ahí también cuando lo conocí a usted y me dijo y me dijo si si tienes el helicobacter pylori te la quita entonces estuve por tres meses tomando una capsulita después de cada comida tres meses y santo remedio si tenía yo helicobacter pues ya ni supe porque ya no fui a hacerme la prueba probablemente si ya no supe pero quedé muy bien doctor ya está la fecha a veces este se exceden un poquito en irritantes chilitos y eso pero pero no pasa nada no dos tres días la tomo otra vez y ya quedó bien claro o sea que de verdad este fue un producto es un producto excelente para gastritis y todos los problemas intestinales así es inclusive el 16 GS es una fórmula toda un poco más avanzada que aparte de la gastritis también puede llegar a curar completamente úlceras a cicatrizar totalmente todo el intestino hasta que quede completamente bien o sea una úlcera es un agujero en el intestino entonces aquí la estamos resolviendo perfectamente con el 16 GS y claro sería una combinación maravillosa utilizar este granada arándano con el 5 enzima Q10 y aloe vera sería la combinación perfecta ok muy bien gracias doctor algo más que quieran agregar Manuel fíjate Luis del del arándano granada que también por separado se recomienda tanto la granada como el arándano para protegernos la próstata y entonces es de mucha utilidad en estos en estos casos no es fácil en todas partes conseguir granada o o arándano no así no y además lo que tú nos has dicho muchas veces de los componentes de cada uno de los productos de SANAX que no tiene nada más una acción terapéutica sino tiene varias y tú tomas para una cosa y resulta que te mejoraron dos o tres así es así es sí sí entonces resulta este al igual que que Amelia yo no por gastritis sino por un problema de asma que la calidad de mi vida había mermado muy notoriamente y entonces con los productos de SANAX yo no he vuelto a tener un ataque de asma así es fíjense una cosa cuando yo era pequeño mi hermano que era el mayor sufría mucho porque él pues tuvo asma de pequeño y esa enfermedad pues lo invalidaba para la escuela para muchas cosas no podía hacer muchas cosas y no podía hacer cosas que todos los niños hacíamos entonces yo recuerdo que mi mamá lo que hizo primero estuvo yendo al médico durante los primeros seis siete años de vida de mi hermano pero nunca se le quitó el problema de asmático y antes no había nebulizadores y había muchas otras cosas así entonces recurrió mi mamá a las cuestiones naturales le dijeron no mira esta persona hace muchas cosas con herbolaria ve a ver que te recomienda y le recomendó varias cosas de herbolaria y se le quitó el asma se le quitó completamente ya nunca más padeció de asma entonces bueno ahí conocemos que las plantas van un poquito más avanzadas sobre todo en la cuestión física que son suaves con el organismo y te quitan el problema ¿verdad? entonces aquí es una solución perfecta lo que hace también SANAX con sus plantas las plantas que estamos poniendo me decían mucha gente bueno pero ¿cómo cura SANAX? la verdad es que no es tan tan fácil decir ah curó no es medicina es alimento lo que tú dejaste de comer te va a enfermar ¿por qué? porque lo necesitabas entonces ¿qué está haciendo SANAX? dándotelo de comer otra vez para que tu organismo responda a eso y funcione es algo maravilloso es parte de una de una cierta tendencia de medicina ortomolecular muy sencilla mucho muy sencilla que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento entonces es muy sencillo dejamos de comer algo nos enfermamos por ese por esa cuestión y lo que estamos haciendo es con SANAX es dando los nutrientes necesarios que dejamos de comer para que nuestro organismo reaccione correctamente eso es todo es muy sencillo pero son fórmulas muy avanzadas ahorita estábamos hablando ahorita tantito Amelia estábamos hablando de que la fórmula cada fórmula que está hecha pensando precisamente en algo específico para corregir algún problema específico en el organismo y así es como están diseñadas todas las fórmulas de SANAX muy bien Amelia si doctor nada más para agregar lo que usted decía que SANAX nos proporciona como una especie de alimento que nos va a sanar nos va a curar de que antes tomamos alimentos que no debíamos comer y nos trajeron padecimientos o no comimos algún alimento que era necesario en el organismo o esencial y nos produjo un problema más grave entonces eso es muy sencillo muy muy sencillo este doctor y por eso es que la herbolaria bueno usted nos ha dicho regenera verdad porque como así es regenera tejidos y pues órganos yo les digo a las personas también bueno en la medida en que están deteriorados así es te voy a decir una cosa Amelia es cierto en días pasados platicamos Manuel y yo acerca de bueno ya se regeneró si se regenera y dice bueno pero es que en cierta cantidad o no o si no lo que pasa es que no cambiamos de hábitos por ejemplo si yo me estoy enfermando de algo y voy a continuar enfermándome de algo porque tengo los mismos hábitos aunque me cure mil veces me voy a enfermar mil veces eso es eso es algo normal tengo que cambiar de hábitos vamos a poner un ejemplo lo que hicimos aquí con Francisco Delgado que dice bueno me enferme de esto pues sí porque tienes estos hábitos quítate esto entonces agregamos lo que le faltaba a él lo que no había comido y empezó a madurar y empezó a mejorar y así y hemos eliminado muchas cosas que no nos sirven el problema es que hay mucha desinformación en todas partes hay que ir y realmente ver qué información sí nos sirve inclusive hay desinformación médica también ¿por qué? porque hay mucha gente de dinero metiendo dinero para que el médico diga cosas que no son ciertas entonces cuidado con ello también hay que tener mucho cuidado porque está en medio la salud y la salud es lo primero que debemos de tener de veras uno dice bueno me enfermo un poquito sí la muerte también llega muy rápido hay que cuidar eso gracias Manuel fíjate que eso que dices de de la aportación de de empresas o o médicos que están metiendo dinero la prueba más clara es de lo que le pasó a Amelia el lecobacter pylori forma parte de nuestra flora y resulta que lo hicieron perro del mal porque cambiaron las condiciones y a alguien había que echarle la culpa así es a los alimentos procesados así es pero ha llegado al extremo de eliminarla del organismo cuando nos hace falta así es y lo que pasa es que cambiamos las condiciones por alimentación procesada o equivocada la nutrición inadecuada claro creció más de lo que necesitamos lo mismo que la cándida bueno realmente no es que creció lo que pasa es que ya no somos o sea ya no nos ya no nos sirve porque hemos deteriorado nuestro organismo para que nuestra flora intestinal y nuestra fauna intestinal ahora estén en contra nuestra eso es lo que sucedió es lo que sucedió aquí también con este proceso pero pero bueno hay que irse adaptando también a lo que ya está no tratar de decir ah bueno no es que debió haber sido mejor pues sí pero ya no lo tengo hay que tratar de mejorar nuestra vida ¿verdad? y entre más mejoremos nuestra vida pues qué bueno tener mira si vamos a vivir 100 años pero es que que lo vivamos saludable que lo vivamos bien porque si vamos a vivir 100 años sin una pierna y un achaque y todo así malo pues pues te imaginas qué vida es esa entonces tiene que ser una muy buena calidad de vida que es a lo que Xanax con lo fue el primer propósito de Xanax buscar una mejor calidad de vida y sabíamos que la íbamos a encontrar con ella y ahorita la tenemos la tenemos verdaderamente muy bien algo más que quieran agregar porque ya nada más tengo ah bueno si tengo todavía cuatro minutos tengo algo importante acuérdense que tenemos este acabamos de hablar del granada arándano y lo tenemos al 50% por el día de hoy muy bien Manuel desde hace ocho días quería yo comentar algo sobre el glutamato monosódico que este producto yo no sabía me acabo de enterar que lo inventaron en Japón y que era el famoso aginomoto que es un intensificador de sabor y que multiplica por seis la intensidad de nuestras papilas gustativas y entonces nos hace comer cosas que no debemos comer así es y nos lo ponen con iniciales o al revés no tengo ahorita aquí a la mano los nombres diversos que le ponen en las etiquetas de los alimentos pero pues hay unas papitas que dicen que no te puedes comer solo una y es el efecto cierto precisamente lo contienen para que para agrandar los sabores le ponen a ellos una cantidad más pequeña de especies y ya tiene el sabor eso es lo que lo que hacen inclusive el primero creo que el que lo empezó a utilizar aquí en México fue uno que hace caldo de pollo en cuadritos en cubitos no quiero decir la marca porque hay muchas marcas involucradas que además no me interesa es otra cosa cuestión de ellos pero esos lo ponen dice hágale así póngalo en agua y ya ya tiene caldo de pollo instantáneo no es cierto no es ni caldo de pollo ni instantáneo es una basura tremenda entonces dejamos de nutrirnos con los caldos de pollo que realmente debemos de comer porque eso nos sirve para muchas otras cosas en nuestro organismo y lo podemos eliminar lo que no nos sirve muy rápido y el camato monosólico no lo vamos a poder eliminar nunca es difícil de eliminarse y ahí está produciendo problemas en el organismo entonces es cierto hay que leerle las etiquetas y hay que ver y comer realmente sano si antes utilizamos de esos cubitos cuadritos de pollo para hacer nuestros guisados diarios hay que quitarlos de la cocina no es más fácil cocer un pollo hay que hervirlo el pollo para cocerlo de todas maneras y sobra ese caldito ese se usa para para cocer el arroz para cocer esto y para cocer el otro eso es lo que se debe utilizar no los cuadritos de pollo entonces ah no este es instantáneo es el cuadrito de pollo instantáneo va a revolucionar es la vida si se vende tremendamente toda la gente no deja de hacerle así a la olla con ese no cuidado hay que tener cuidado con todos esos químicos son químicos muy bien Manuel tenemos nada más un minuto Manuel bueno este fíjate que eh eh abundando en esto la comida china que no es china pues utiliza mucho el glutamato monosódico y y son la comida que originalmente era china con vegetales y todo esto lo trastorna lo echan a perder con esta con estas cosas así es ayer me hablaron oye comí comida china que me que me das para esto porque ya me siento muy mal bueno imagínense bueno muy bien pues por mi parte ha sido todo bueno tenemos menos de un minuto Amelia y solamente que a las empresas que se dedican a los alimentos no les importe al mínimo nuestra salud bien Dios les bendiga muchas gracias 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 gracias